Taratassata Taratassata Taratasata Tararalaralararal Tuku 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 tsss Garré el platillo para que no quede sonando Ojalá el platillo Vamos a partir de una dinámica Muy especial porque la gente puede Commentar en Youtube diciendo que canción era Lo sabemos Puede ser Buddy Richard Puede ser un comercial de Fanta Puede ser Estaba tarareando la franja La franca del cine, me acuerdo, sí. Augusto Pinochetes. Puede ser perfectamente, entonces no sabemos qué es. Estamos junto a Carol. Carol Bloom. Señorita Bloom. Arroba señorita Bloom. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Nosotros estábamos, Carol, ¿cómo te dicen tus amigos, tu gente? La gente me dice Carol, Carolita. ¿Carolita? Pero eso es tu familia. Eso sí. ¿Cómo lo dicen las familias? Importante, transparente. ¿Partamos? ¿Carol? Claro. ¿Cuál es tu segundo nombre? Andrea. ¿Carol Andrea? No, no me dicen Carola Andrea, pero sí. ¿Carola? Caro, también me dicen Caro. Carolito, Carolilla. Carolilla, eso es muy de familia. Cada amiga o amigo me dice de una forma particular. Carolilla es lo más border, como ya casi que es como me estoy hueando. No, Carolillo también. ¿Carolillo? Ya no, Carolillo jueve. Pero Carolillo, ¿por qué huevo, Carolillo? No, 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 es que yo digo, hay gente que a mí me dicen, por ejemplo, Igna. ¿Ya? La familia, ¿ya? Pero cuando un amigo me dice Igna, lo miro y me estoy hueando. No, me estoy hueando. No, me estoy hueando. No es de cariño. Porque se están metiendo en tu zona de confort. Pero es una hueá tuya. Oye, nosotros no agarramos. Si yo digo Carolillo, Carol, si yo digo, oye, Carolillo, también vaya a ser... ¿Quién eres? También vaya a pensar que yo te estoy agarrando un huevo. No, es como, podría ser como, primero, como que se me vendría la otra persona y diría, está en el cuerpo de... No. Pero igual sería divertido. Después de los dos segundos sería como, ¿sí? Ay, igual le diste dos segundos. Dime, Carolillo. Yo estaría 15 días, sí. Y pensando en cómo vengarte. No, pero hablando en serio, a ti, Luquita, de la familia. Lucasín, Juan. Lucasín. Lucasín. Chao, que la tenés guardada. Nunca la había dicho así. ¿Lucasín? ¿Lucasín te dice tu familia? Lucasín, mi mamá. Me dice Lucasín. Lucasín. Está súper bueno. Sí, después, bueno, después la familia se fue enterando a poco. Un par de amigos empezaron a enterar. Cuando me iban a tomar, me dicen, Lucasín. ¿Qué? Gracias, Lucasín. Vamos comiéndose un pan con queso. Pero ya en la adolescencia, ¿cachai? Nosotros todos desvolados, fumando marihuana. Ya adultos, ¿cachai? Como, oye, quería un pan con queso, sí. Lucasín. Y me van a decir, ¿qué? ¿Lucasín? Ahí la banda de la vida. Interesante. Interesante. Nunca le decía. Pero a esta altura me gusta. Sí, porque me intentaron agarrar para el huevo con eso. Eso te iba a decir, pues, ¿qué pasa? Pero yo, cuando me decían eso, sí, ¿qué pasa? Eso ya. Con orgullo. Con orgullo, sí. No, incluso como tierno, como sí, ¿qué pasa? Como un Lucasín. Claro. Lucasín es como un salting bank y como un bonito así. Sí. Eso, Lucasín. Oye, Lucasín. Es una película de Pixar. Lucasín es un buen que aparece como él, el buen que te ayuda como a resolver la misión. Como un duende mágico. Como un duende mágico. Como un... Sí, lo terrible sí de ese personaje es que... Como que te burlaste de una vez que yo... Ah, como un duende mágico. Yo era como Lucasín. Claro. Y yo te cagué toda la vez. Como un duende mágico. Como un duende mágico. Y Pixar sabe a veces cómo hacerte llorar porque no te dice. Y de repente es como plano así como... ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Un corte para atrás y yo cuando te toque acá, con un duende mágico. Concha tu madre. ¿Cómo se llamaba él? No, no me acuerdo. Se llamaba... No, difícil. Sí. Pero es tan bueno que todos sabemos de quién está. El de la nariz. El de la nariz, sí. El que volaba. Siempre fue producto de la imaginación. No volaba tanto. Porque de hecho la película se quedan atrapados en un hoyo. Porque no podías salir para arriba. En el carrito. Tenía unas alitas de mierda, claro. Tenía una malformación ese elefante. No sé si era un elefante, un dinosaurio. Un problema, un genoma. Sí, porque claro. Era todo perfecto. De hecho iba a ser el protagonista. Pero no le crecieron las alitas y tuvieron que dejarlo secundario. Y finalmente luego... Y que aparecían los sueños. Que apareció como por error en el sueño de la niña. Y de repente, no, es una equivocación. Él no debería estar aquí. Claro, pero es todo un error. Él es un error. Es como si te metiste en el sueño. No, tenés que estar acá. Tus alitas son malas. Bueno, muérete. Y después murió. No, pero eso es... Yo creo que... Yo, te lo juro, tengo una habilidad en las películas. Un tipo de películas. No las muy alternativas porque esas juegan con tu mente. Pero las que son tradicionales, yo te lo juro. Yo veo primer acto donde prestigian a los personajes y yo sé cuál va a morir. Es Brigio. Es un juego que llevo años. Digo, ah, va a morir. Y sé cuál es... ¿Verdad? Pero bueno, es... O sea, tú me... Es que es ridículo. Como que creo que mi tasa de fallo debe ser del orden del 8%. ¿Viste Soul? Sí, sabía que... Yo sabía que ahí muría alguien. Yo no la he visto. O sea, obvio que va a morir alguien. No, no, pero es que ahí igual juega con tu mente. Ahí juega con tu mente, pero... No, es que siempre, siempre. Y ¿sabéis cuál es mi teoría? Es que he aprendido a darme cuenta que el personaje con el que me encariño es el que muere. Es una buena medida. Como de verdad. Nos estás enseñando a predecir la muerte de las películas. O no encariñarse con nadie porque finalmente va a morir. No. ¿Qué fue? ¡Qué terrible! Bienvenido al estilo 22. Sí, la cagó. Es muy... Es una enseñanza de vida. Whisky Valentine's. Disfrútalo como tú quieras. P3 Cycles. Las bicicletas urbanas de la capital. 202 Producciones. Dantesco Producciones. Presentan a... Ignacio Socias. Junto a... Lucas Espinosa. En una nueva temporada de tu centro cultural favorito, Lucas y Socias, una vez más. Miren, señoras y señores, en YouTube, nosotros hoy día, un poco para formalizar esto, ¿eh? Sí. Siempre esto se transforma en un gallinero, en... Algunos le llaman chiquero, un gallinero. A mí me cargan cuando dicen, bueno, pero tenemos el gallinero. Es como, pero ¿qué te pasa? Somos seres humanos. Son bacanes los gallineros, además. Claro. ¿Qué te pasa con los gallineros? Ofenderse con cualquier hueá de cacha de chucha, ¿no? ¿Pero qué onda? Chuchar a las gallinas están mal, güey. Y vos estás bien. Y que las gallinas están de antes que tú estuvieras. Yo siempre digo lo del chiquero, vos me hiciste sentir mal. Pero el chiquero habla, es que hay una gran diferencia. Nunca vamos a llegar al punto, pero miren. Entre el chiquero es una hueá de desorden, de una hueá cochina. El gallinero, en cambio, es un puro hueá de hablando. Claro. Por lo menos hay vida ahí. Hay vida en ese lugar. Sí, vos. Claro. El gallinero es una hueá de voces. El chiquero es de suciedad. La hueá de la diferencia, sí. Y la jaula de los... ¿Cómo se dice más? Algo básico. La jaula del mono, una hueá. ¿La jaula del mono? La jaula del mono era... Si lo ordenamos, la jaula del mono. No. Y el mono terrible, vio la súper limpio, recién duchado. Como huevo. No, y te dice, estoy a dos cromosomas de tu especie. ¿Qué color me venía a dar? Porque me discriminan. Luego, con la de los dientes, estoy duchado. Estoy esperando a que empiece el programa. Yo estoy tranquilo. No he interrumpido nada. Estoy un paso abajo de la cadena evolutiva. Vos te pegás ahí un cabezazo y estamos al mismo nivel. Bueno, entonces para con la tonterita de que, oye, la jaula del mono. Mira, voy a hacer pinzas. Ordenemos la jaula del mono igual. A la gente que está en su casa, bienvenido a este programa. Estamos saliendo, como ya lo vimos la semana pasada, y que fue, bueno, un exitazo de seguía, ahora estamos siendo estrenados por YouTube. Como si fuésemos una película. Así nos gusta sentirnos nosotros. Aunque sea un podcast, esto es una película. Estamos en un estreno. Porque querámonos, hay que decretarlo, como tú decís. Somos tres actores. Somos tres actores. Y esto es una película. Decretémoslo. Decretémoslo. Esto es una película. Decretémoslo. Esto es una película. Esto está saliendo por YouTube. Streaming internacional. Cache, es gigante. No le bajemos el peso a esta weá. No hay director. YouTube es una weá gigante. ¿Me estáis weándo? Es gigante. Hola, amigos de Latinoamérica y el mundo. Hola, ¿qué tal? Estamos acá junto a esta crack que es Karol Bloom. Bienvenidos a nuestro programa. Y estaremos hablando de los Oscar. Suscríbete, suscríbete. Y tienes que estar atento a nuestras novedades. Si hicieramos un programa así, de verdad, esto sería mucho más exitoso. Ese tipo de cosas funcionan perfectamente. Nosotros burlándonos de una weá que funciona Claro, hablar español neutro y no hablar esta mierda. No en esta mierda, en la jaula del mono. ¿Qué es, abuela? En la jaula del mono. Qué un chiquero, qué un gallinero. Tú lo que hiciste fue partir un programa bien. Internacionalizar esta situación. Sí, deberíamos hacerlo así. Deberíamos tener una partida así, diciendo hola, ¿qué tal? Estamos desde Santiago, de Chile. En los estudios. En los estudios de Lucas y Sociedad de Producción. Una weá así. ¿Se acuerdan de Nickelodeon? Cuando Nickelodeon partió, tenía como una animadora. O eran como unos, ¿no se acuerdan? Ay, no me acuerdo. Que Nickelodeon antes no era como el cara. Soy cara, tú, tú, tú. No, antes había un weón. Soy cara. Antes había un weón. Una persona como vestida full color Nickelodeon. Como amarillo, verde, como todo. Como que le tiraron todas las pinturas. Tú estás confundiendo con Cubox. No, no, weón. Cubox se basa. Cubox todos esos programas se basa. Le golpearon a este chiquillo del Nickelodeon. Ahora, Nickelodeon era una compañía gigante. No, no, chiquillos. Oye, espérate. O sea, nosotros felices de estar en Nickelodeon algún día. O sea, nada contra Nickelodeon. O sea, si nos llaman. Sí, pero si nos llaman. Me encanta el color naranjo. Bueno. No, pero quizás ese chico. O sea, antes era un ser humano. Él que decía, hola. Y después fue una mancha digital. O sea, después de fuera, hola, soy cara. Lo que estás diciendo es desquiciado. Es terrible. Estás diciendo que cara, en verdad, era un niño encerrado. ¿Estás verdad? Ya, ¿se acuerdan de cara o no? Soy cara. Hola, soy cara. Y cambiaba de color. Cara estaba muy feliz. Y mi amor como que se me quebró la voz. Cara era un niño que estaba muy feliz. No, ya. Cara era un niño que, puta, un niño tranquilo. Que, puta, que loco quería ver tele todo el día. Y de repente, cara como que se obsesionó. Pa, quedó atrapado. Quedó atrapado. Entonces dijo, voy a ayudar a todos los niños. Voy a ayudar a todos los niños y les voy a dar compañía todas las mañanas a todos los niños. Yo le pedí a mi mamá que me despertara a las 7 de la mañana. ¿Solo para verlo? Sí. Yo no tenía nada que hacer. Y le decía, mi mamá se estaba yendo al trabajo y me decía, o sea, se despertaba para desayunar. Y me decía, ya lo cayó. Oh, gracias. Y prendía y estaba con cara todas las mañanas. ¿Y te sentías acompañado? Muy. Y de hecho, si me cambiaba a Cartoon Network, me sentía como en una población así. Me sentía como mal. Como traicionando a la cara. Como traicionando, sí. Como en una calle desconocida, en una casa desconocida. No sé si les pasó. No, no, hablando en serio. Una guapa mía. No hay que pasar también. Lo de cara. Lo de cara, sí, sí, bueno. Que cara a los niños como medio educados por tele te acompaña igual. O sea, me recuerdo como esa bolada de, hola, soy cara. Esa calidez. Hola, soy Ignacio. No, y tú como con un sándwich y con el vaso. Tres litros de Toy Story. ¿Cachai? De Toy Story 1 que la fuiste a ver con una Coca-Cola sabor original hasta acá con hielo así y un pan. Hola, soy Ignacio. Hola, soy Ignacio. Bienvenido. Respóndeme. Claro, respóndeme. Y tú la hablabas, tú eras la exploradora, ¿se acuerdan? Sí. Que ella como que decía, ¿qué aprendimos hoy día? Y dejaba como un espacio. Sí. Donde la gente podía responder, ah, hoy día aprendí que puta que el monobota, te ayudó y la guay, que todo se puede solucionar en equipo. Y ella hablaba antes y te interrumpía. Y a veces decía, ah, qué bueno, y tú, pero no, estúpida. No he terminado. No he terminado. Qué fuerte que Dora no te escuche, güey. Sí. Dora no me escucha. Y decía, claro, tu mamá, siento que Dora no me está escuchando porque empiezo a hablar primero, güey. Y yo estoy recién en el monobota y me falta hablar del mapa, güey. De la casa de la abuela. De la casa de la abuela. ¿Tenía una abuela? Ya, mira, ya. Vamos juntos a la casa de la abuela. ¿Las pistas del 1 tenía como eso? Mi programa favorito. Es que sí, porque yo creo que estamos pasaditos para Dora no exploraba. Estamos pasaditos para estar hablando de esto, yo creo. Sí, estamos pasaditos. De hecho, yo soy un poco mayor que ustedes. Y yo sentía que las pistas de Blue eran como de bebés. Así que disculpen, ustedes para mí son... De verdad. Estoy en la alarma de bebés. Yo te tengo unos años más. Tengo 48 años. Yo crecí con Tevito. Sí, cuando yo vi el patio pluma. No, pero hablando en serio, sí, a mí me pasa un poco con Dora la Exploradora. Como que, y no nos tenemos tantos años. Entonces estoy pensando, Lucas, que tú veis Dora la Exploradora un poco, viejito. Yo la tengo en el Blu-ray. Yo las tengo, yo las tengo. Oye, pero... Yo las veo. Pero yo no era una chica de tener TV Cable. O sea, tuve el Metrópolis Intercom como después de hartos años. Entonces como que veía igual Nickelodeon y todo eso, pero como después, ¿cachai? Llegaste tarde ya, sí. Y lo que sí veía, ya yo tenía como 14 años y daban un programa en el Televisión que se llamaba El Castillo Rating Boom. Sí, uno brasileño. Sí, y era muy bacán. El Castillo Rating Boom. La mejor serie de todos los tiempos. Pero cómo era. ¡Nino! Y iban como unos niños a un castillo que era muy psicodélico. ¿Pero los niños animados? No, de personas. Era levancho. Todos como vestidos así como de personajes muy freak. ¿Y qué hacíamos en el Castillo Rating Boom? Sí. ¿Y qué era el Rating Boom? Era Castillo el Castelo. ¿Ponería el Castillo? ¡Castelo Rating Boom! Sí, era brasileño. Sí, sí, era... Venía del... Y estaba doblado el español. Pero había un compadre que era parece... Era un niño que era un adulto muy viejo, pero hacía de niño. ¡Ah, eso! ¡Nino! Y hablaba así. Y había personajes también. Si me acuerdo... Algo me acuerdo. Ese año que no tuve TV Cable, me lo pasé a cantar. No, porque ojo, porque tú hablaste, está la situación en la cual no tuviste TV Cable y llegáis como tarde a eso. Y es bacán porque de pronto, o sea, creciste como medio desfasado los monitos. Pero está el otro caso, que es como la familia que te puso TV Cable, pues no le fue tan bien. Y lo sacó. ¡Oh! Y bueno, tengo demasiado recuerdo. Ahí estaban Megavisiones que te ponían a leer. Es que cuando te dan TV Cable... Gracias, gracias. Gracias, Megavisiones. ¿Cómo se llama? Pero te daban como un segmento nomás, que iba como de las 10 a las 12. ¿Cachai? Sí, había que aprovechar la tora. El retroceso de los monitos es como que venís de la animación de vanguardia y que los odio, no sé, y de repente caís de vuelta y caís como a estos monitos. Porque había unos buenos. Pero me acuerdo que igual habíamos lío. Yo me acuerdo haber visto como unos monos malos. Pero unos monos malos que quizás salían más baratos. Sí, pues por eso. Salían más baratos. Habían unos que eran como los músicos de Bremen en el Canal 5. Y eran doblados al español. Como... Vamos, hay un atraco. Tenemos que irnos. Y los músicos de Bremen, pero qué clase de monos de posguerra estamos hablando. Los músicos de Bremen eran a cagos. Era heavy. Y eran tristes. Obvio, se estaban todos cagados y te querían tirar para arriba con una flauta. Claro. Y los monos eran así, entre todos los escombros, agarraron una flauta y dijeron ya, vamos, déjame. Es lo único que tenemos. Lograrlo con una flauta es difícil. No, por eso. Venido a la realidad. No, pero en serio, sí, sí. El retroceso era muy fuerte porque aparte, eso era muy cruel. Quizás es esto que me toma mucho a mí nomás, pero antes de esos monos daban una programación muy de mierda que no se condecía con lo que yo aprendí después, que es todo lo que es parrilla programática. Claro, claro. Porque tú ponías monito antes y antes ponías otra cosa y después como que vayas enganchando un poco. O sea, y vayas así haciendo una parrilla. Pero yo me acuerdo como que antes de los monitos más bacanes que yo podía ver, que eran como esas doras de Nickelodeon, daban el pabellón de la construcción. Y era como, huevón, qué clase de torturador. Erick, que ponís como a Sergio. Bueno, era como un condominio alto manquehue. Ah, solo pasos del metro, amplias áreas verdes, departamentos de tres y dos. Ah, no era para niños chicos, era una guada de... ¿No te salís igual al señor? No, porque me mamé dos años de... Era como, ya viene Bob Esponja, solo aguanta este viejo culiado. ¿Cachai? Como... A mí me gustaba el pabellón de la construcción. No, no, no. Sí. No. Yo disfrutaba y la música y el señor caminaba y decía, ¿cuántos departamentos conocerá este señor? Ay, ya. Aprendiendo con el loco. Yo pensé, imagina, que era una especie de Bob el constructor. No, no, no. Esto era el pabellón. Era un brazo. Era un señor que estaba siempre vestido igual. Siempre vestido igual. Sí, decía, como, no sé, por cierto. Y hablaba así. Bueno, quizás no tenía más ropa y estaba haciendo su pega. Sí, también hay que pensar desde el otro lado también, muchachos. Y siempre estaba vestido igual y qué rabia. Bueno, no tenía más ropa en el caballero. Era un uniforme de un chaleco rojo, una cosa así. Ya veía. Ahora sí. Volvamos a la jaula del moro. Ordena una jaula del moro. Reflexioné con un amigo y agradecemos mucho tu presencia también para poder hablar acá porque esto no está porque sí. Lo que está pasando acá no es porque sí. ¿Cachai? Ah, te cachai. Se cierra todo. Es como que comienza el juego. Qué paja. No, este es un video de 14 horas donde, claro, que comienza el juego. No, hay una pista. Es como... Mira, busca debajo a ver un sobrecito, caro. No, cómo se va a hacer estas casas de... Ah, qué late ese programa. ¿Te imaginas? Ya, caro, mira. Vamos a hacer algo. Vamos a caer abajito. ¿Qué hay acá? No, y es como una de esas guas crípticas. Es como, sonríe porque no todo es para siempre. Nada más. Y es como ahí, con eso, tú tenés que encontrar una respuesta y ver una llave. Pero hay unas casas. Por acá va a haber una llave. Hay unas casas que tú vayas. Escapismo. Escape room. Escape room. Escape room. Sí. Escape room. Y es como ya, somos tres en escape room. Ya. Hay un vaso. Y como que vais saliendo de... Ay, no, qué miedo. Lo que estábamos hablando antes. Pero, pero, ¿ustedes cachan ese? Sí, yo cacho. Bueno, escape room es la peor weá porque si tú intentas jugar escape room ahora, iría el weá más desquicio del mundo porque hay una pandemia y estamos acostumbrados a estar encerrados. Si alguien juega ahora, se abren las cosas para salir, no sé, a un bar y la gente prefiere ir a jugar escape room para estar atrapado. No, me la cagó. Y tu juego es estar atrapado, ¿cachai? Salir de tu casa que estás atrapado para ir a una weá que estás atrapado para encontrar una llave culiada para poder salir. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Es una tortura. Y estuvieron de moda justo antes de la pandemia y pensé que habían varias y pienso como, puta, qué mal negocio para haber invertido como tú. Es como, mira, está la educación de mi chiquitito pero quiero poner un negocio. Un escape room. Un escape room. Y le pegó pandemia. Oye, pero yo creo que igual, no sé, hay mucha gente que... Aunque yo creo que sería pésima. ¿Para el escape room? Sí, muy mala. Yo prefiero quedarme encerrado hasta que se me acabe la hora porque tiene que jugar la otra familia. No, a mí me da. Yo me quedo sentado y me prendo un cigarro y me sacan porque no se puede fumar adentro. ¿Qué pasa en un parte? Entra una señora y dice disculpe muchacho, no se puede. Listo, ya salió. Abrieron, ¿cachai? Es un truquito para ganar. Me pongo a fumar pasta básica. Hay unas cámaras de seguridad, un pipazo, una quina como... ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? Ya llega un guardia y dice, caballero, por favor, listo. Gané, güey, gané. Se lo ponen caballero más rápido. Te meten como un calabozo y te sacan la chucha en lugar, si no, gané. Como los guardias. Claro, me meten preso, salgo de un escape room pero para entrar a una cosa real. Tienen que jugar en serio. Ahora tienes que jugar en serio. Yo quiero niñería, yo quiero en serio. ¿Cómo van el segundo nivel? En serio. No, Luca, no se llama escape room, se llama cárcel. Y tu abogado se esperaba. Y está obsesionado, así apretando como los ladrillos para que se abra un abogado. Oye, bueno. Oye, claro, todos los guardias de la cárcel como, ¿qué está haciendo este guardia? Estoy apagando uno con uno. Tiene un súper buen abogado. Sí, mi papá y mi familia a visitarme y yo, es que estoy, bueno, este juego es muy interesante. Muy interesante, ¿cachai? Como Luca, a ver, está todo abogado. Lucas, van 10 años desde que entraste. Lucas, todos están olvidados afuera. Realmente difícil, este sí que me dio la vuelta porque no logro, no logro. Y todos me dicen, gente que te putea, dicen como, sapo culiao. Y digo, sapo culiao, la pista, hay un sapo en alguna parte. No puedo encontrar el sapo. Claro, claro. Oh, el buen estupido. Me cago. Igual yo creo que si alguien se obsesiona con los juegos de escape room, después, obviamente está obsesionado en todos los lugares que va, como, ¿dónde estará la salida? ¿Cómo podría salir de aquí en caso de que...? Sí, o sea, bueno, son como las personas que fueron a la guerra, como los guanes que llegan de Vietnam, que se sienten en un restaurante, en una terraza y antes de sentarse, esto es real, lo vio en un documental, luego se sientan y miran en todos los edificios, en todas las terrazas si hay un francotirador. Así, uno por uno, así. Es que... Ahora sí me puedo tomar un café. ¿Cachai? Es que igual es la guerra. Y los guanes, de hecho, se levantan, ¿cachai esta guada? Se levantan en la madrugada algunos, no todos, ¿cachai? Depende del trauma. Claro, porque si fuiste contador en la guerra, ¿sabes? Estaban contadores por la guerra. Sí, pero no viste nada, ¿no? Estabas encerrado en una oficina como haciendo trámites. Igual es que hacen eso. Sí o no, este loco tuvo, ponte tú al enfermero de la guada, tenía que estar con un botiquín corriendo para todos lados y todos los guanes así, ¡no! ¡No! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¡No! Y el guan ahí como, ¡no! Y viendo todo eso, intentando, ya, esas personas, por ejemplo, después están, este es el momento más oscuro del podcast, tenemos unos momentos que también aprendemos y todo. Antes de ordenar la jaulita también tenemos estos problemas, o sea, estos temas, estos conflictos, está bueno. ¡Mi pierna! Estamos hablando de la vida real. ¡No, Jaime, no! ¡No! Y Jaime así diciendo, es que, ¿dónde estoy, estoy delirando? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy la guay? ¿Dónde estoy? Es que bueno, te voy a tomar un café, obvio que caí, o sea, O sea, tu madre, no. Ya bueno, entonces están acostados con su señora, volvieron, puta, de la guerra, una de la mañana se levantan y empiezan a hacer así como dentro del borde de la cama. Eso lo vieron en el documental. Es síndrome postraumático una weá así. ¡Ay, qué heavy! Y en verdad están acostados en su casa. O despertarte en medio de la noche soñando lo mismo una y otra que. Sí, yo pienso esas weá como... Son realidades, ¿eh? No, pero hay una, quiero dar algo, un datito, hay un documental en Netflix, ¿ya? Que, no, que, pero esto es un coloso, es un coloso. Los capítulos duran como una hora cuarenta y cinco cada capítulo, son treinta. Y se llama La guerra de Vietnam y es pal pico. Pero prefiero estar preso. De verdad prefiero, no, no, prefiero estar preso. Es que se llama Escape Room real, el real, el juego de mesa que entras y hay una weá ilegal, la apretas y loco y te vas a ir preso antes de ver esa weá. se llama La guerra de Vietnam, son treinta capítulos de como una hora cuarenta y cinco. Lo he recomendado otras veces en el podcast, es que es una weá inabarcable, yo todavía no lo puedo terminar y llevo como un año viéndolo. Pero no soñáis cosas después de, no sé. Bueno, es tan exhaustivo que hay como con sustos medio de la guerra. Porque es demasiado, es que es como nunca había visto algo que te muestra la guerra de todas las perspectivas. Claro, y no ficción, no es... No, no ficción. como weón, los rifles americanos se trancaban con el barro. Y yo no pensaría que para ganar una guerra no puedes tener un rifle que se tranque con el barro. No, pues nada que ver. Entonces, a ese nivel de aburrimiento, ¿cachai? El weón diciéndote como cuando hacía así y te muestran y todo. Pero es tan exhaustivo que te genera... Y ahí entendí por qué. Ay, como una pesadilla viviente. Desde una hora y media del capítulo, pero lo recomiendo, solo para valientes. No lo pegué. Y nos juntamos todos los días en la esquina de la Alameda con Nataniel Cox a comentar abajo un edificio. No, el paseo Bulna fue a una armería y nos juntamos todos. Paseo Bulna. No, y lo peor que es afuera porque no te dejan entrar y intentan entrar con los cabros. Como no, Ignacio, ¡Ey! 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 ¡No toquenla! ¡No! ¡No! ¿Cachai? Y tú entras así a tocar así. Solo quería saber cómo es el día. AK-47. Este se refalaba con el barro. ¡Mierda! ¡Sal de esta tienda la poncho de Madre Gonzal! Oye, el otro día entré... No, una más, una más. Bueno, es que dije que tenemos hasta pautas. Es que no, pero espérate, hay pautas, pero una más. Es que el otro día entré a una botillería y yo estaba... Voy a sacar el reloj y así me voy a acordar nomás. Relajaste. me voy a sacar... No, no, no me voy a sacar. Eso se chascoñó. ¡Uh! Se sacó el reloj. Claro, es que esto va a ser nueva. Igual, y el bronceado del reloj. Es que la cagó. Claro, es que está más histórica. Es como el equipo no lo puede creer, nadie lo puede creer, concha su madre. Me pueden poner en post, me pueden nivelar la piel, porque no quiero que se vea el bronceado del reloj. En post, va a ver. No, y ponlo como boca abajo, ¿cachai? No, y lo voy a poner boca abajo. Tampoco me relajo tanto porque lo voy a poner así, mira, como para igual estar ahí, ¿cachai? Como ahí, Te relajaba, pero poquito. Te relajo ahí. Terminando. No, me saqué el reloj y ya me relajé. Ya, pero ¿por qué? Cuéntame por qué. No, la lógica era para acordarme de volver al punto. Como las viejas cuando se cambian los anillos, que dicen, ya me voy a cambiar el anillo. Y como dos semanas después, dicen, ah, es que yo me cambié el anillo y no se acuerdan por qué, pero en teoría era para acordarse de algo que no la vos acuerdan. Pero tampoco se acuerdan. No, es que pasó mucho tiempo. Pero yo me voy a dejar el reloj, entonces voy a decir, ¿por qué no tengo reloj? Porque hay que volver al punto. Eso. Ah, ¿Me saco el reloj? No, 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 nunca, ya, 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 porque me lo saco, ¿no? Un sketch del happening. Me lo pongo, ya. Oh, ya, bueno, me lo voy a sacar y me voy a acordar de volver al punto después de esto. Ya, y todos se preguntarán ¿cuál es el punto? Claro, mira, a ti, tú, que estás viendo este gran capítulo, ¿alguna vez te has sentido con falta de velocidad? ¿Has sentido que tu bicicleta es un poco pesada? ¿Has sentido que está un poco retrógrado en términos de ciencia ficción? Lucas, me ha pasado, pero por suerte cada vez que me siento así aparece desde la esquina mágica, desde donde no hay teléfono, una P3 Cyclus, bicicletas urbanas rápidas y que Lucas, hay de todos los modelos habidos y por haber. Y en la página web p3cyclus.cl puedes pedir, la puedes cotizar y te va a llegar armadita a tu casa. Son, como dice Ignacio, livianitas, siéntete el Harrison Ford, ser el Ryan Gosling del futuro porque basta de estar pegado en esta selva de cemento manejando una bicicleta pesada. No hay nada peor que eso. Lucas, aparte te llegan armadas a la casa. ¿Qué mejor? No pierdes tiempo con la llave Allen como las antiguas bicicletas. Es que te llegan y te vas inmediatamente en una P3 Cycles. todos los modelos en sus redes sociales arroba p3cyclus. Eso, menos llave Allen más p3cyclus. Oye, ¿sentís que en estos dos vasos, en estos chorritos, está saliendo olor a verso, a rima y a lírica? Sí. Aparte de su toque clásico de siete años de Bourbon, está saliendo como un olor... Como un buqué. Un buqué, sí, también a un libro nuevo. A poesía, porque sí, hoy día es el día mundial de la poesía y que otra poesía podría haber que la de este Valentine siete años. Y mejor celebremos, mejor aún, Ignacio Socia, celebrar con un buen verso, con un buen poema, ¿cierto? Sí, salud. Hagamos un saludo, aprendamos primero, vamos a ver un nuevo libro y eso lo vamos a hacer off the record porque qué feo sería de mal gusto empezar nosotros. Igual, yo preparé una Luca, así que voy a ir con una poesía para hoy día de estas calles que ahondan en el poniente. Es mejor celebrar, leernos un libro primero y ahí vamos a recitar el mejor poema porque sí, con whisky, Valentine's y con responsabilidad. Salud, Valentine's. Un abra no sé cuál que ya ha recorrido. Suficiente, suficiente. Estaba en una botillería, solo se podía entrar en Vicuña con Marín, Vicuña Maquena con Marín y hay una botillería, justo ahí. Yo estaba haciendo la fila y solo podía entrar una persona por, o sea, un cliente por compra. Claro, porque chica. El aforo. El aforo, sí, pero una persona. Entonces yo me toca a mí, entro, me estoy comprando unos cigarros y entro un loco al toque así, pa, detrás mío. Y el buen le dice, ya, ey, oye, ya puta, Rodrigo, no me acuerdo, o sea, Rodrigo ya, una señora, le dice, ya, Rodrigo ya, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? La local le dice, ya, pues Rodrigo, si bueno, hay que respetar el aforo y la guay, qué puta onda, concéntrate, ¿cachai? Me lo estoy diciendo a mierda. concéntrate la historia. Concéntrate, te estáis contando una historia, por Rodrigo, por la chucha. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Presta atención! Y la señora... Qué buena esa hueá, que después tú erís, la historia se está recreando y eres otro actor y es peritú, Rodrigo. No, no, no. ¿Y tú también erís la señora? No, yo estoy confundido. ¿Cachai? ¿Y tú vas a pensar que... Y estamos en un programa, Lucas está ahí esforzado por ocho años para tener un programa y de pronto estamos conversando esta estupidez. De repente estoy en el director y estoy en Switch, así como ya, pero concéntrense. No, en el Switch estáis mirando el celular. Claro, así como, oh, chucha, estamos al aire, mierda. Y la persona... Ahora sí, entra... ¡Ya, Rodrigo! Perdón, Lucas. La señora dice, Rodrigo, sale, hay que respetarme. Y el güey dice, tía, ¿qué? ¿Qué? ¿Si usted cree en la pandemia, acaso? Y la güey dice, pero obvio, mi mamá está con el coronavirus, mi sobrina está con el coronavirus, mi cabra chica. Así, enojada, roja. Pero ya como, Rodrigo, para la güey. Y el güey dice, tía, ¿qué? Si estoy respetando, ¿acaso vos? Y me apunta a mí. Y yo, chucha. Y el güey me dice, ¿Cómo vos crees en la pandemia? Y digo, sí. Me dice, ¿Puedo crees en las mascarillas? Y digo, sí. No, y tú salí un bozal de mascarilla. Sí, sí, güey. Puta, efectivamente. Sí, que puta, que mascarilla rápido, chachi rápido. La única güey que tenía para cubrir. Ya tampoco se ha hiriente, güey. Porque justo salí un día sin mascarilla, ahora es el tontito el bozal. El güey al bozal y... No, oye, el loco dice, güey, loco, pero es que ¿cómo chuchas? Güey, no entienden que esta güey, nos quieren callar, güey, nos tienen con bozal, nos quieren amarrar. Y la señora le dice, Rodrigo, güey, mi mamá quedó con demencia, güey, gracias a esta güey, como qué sé yo, una... Una güey horrible. Una güey horrible. Le empezó a contar unas historias familiares espantosas de todos sus familiares que tuvieron coronavirus. Y el loco dice, tía, refrió común, refrió común. Y es como, Rodrigo, ¿sabes qué? Andate a la chucha, Rodrigo, no, no, güey, loco, deja comprar este güey. Y yo ahí dije, no, agárame un cigarro y me fui. Hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó la historia. Yo no quiero empezar a hablar de la pandemia, solo quería contarles esa historia. La historia del bozal. De por qué les conté esto no me acuerdo. No se pueden creer. Es que no tienes reloj para acordarte del punto. No, es por eso, ¿viste? Es que no me acuerdo. No, pero bonito. Pero bonita historia. No, no, es que me dicen, a mí me enerva cuando dicen, no, ¿acaso creí en los bozales? O sea, en las mascarillas y es como, no es que creer en las mascarillas, hay mascarillas. Sí. Te han puesto una mascarilla. Yo no había escuchado lo del bozal y se lo contó a unos amigos y a harta gente dice lo del bozal. Sí, por lo del bozal. ¿Ustedes habían escuchado eso? Sí. O sea, no es que lo hayas escuchado, pero igual lo que pasa es que yo soy Rodrigo A. Sí, claro, claro. Que participa en un grupo. Yo era Rodrigo, era, claro, mi interpretación, una intervención, una intervención urbana que estábamos haciendo en un colectivo. Gracias. Creo que la libertad Teatro Invisible. Trata de eso. Teatro Foro. Lo que postulaste al Fondo de Articultura. No, hablando en serio, creo que la libertad a veces, sí puede ser que sea un poco de coacción, pero me parece que esté bien. Disfruto que me quiten un poco de libertad si es que es por una pandemia. ¿Está bien? Es tu punto, ¿ah? Está bien. Y no todo es la tensión, pero lo disfruto. No, está bien que el Estado se comporte como tal. No, sí. Como un Estado fuerte. Mira, yo no creo en la... Y por eso en mi candidatura constituyente. Yo no había escuchado ahora el bozal que iba a la cagada, ahora sí. Es que es una metáfora igual de lo que está pasando como en el consciente colectivo. Bueno, es que no creo que... Él se refería a eso. Sí, pero no supo explicarlo. Es una metáfora. Pero ¿por qué esa gente justo tiene que ser esa? ¿Por qué no puede ser un súper doctor en física? Ahí tiene que ser un güero dando color para comprarse dos pilsen. Permítame dudar de por qué justo no lo postulaste en algo que no sea una vieja en una botería. No estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Por qué está ya pata pelada y con un jeans que está claramente meado? ¿Por qué? Había un loco cuando en la época que yo estudiaba que el güero andaba pata pelada para todos lados. No se ponía... Dejó de usar zapatillas y dijo que era su onda. Dejó de usar zapatillas y calcetines y le salió como una costra y le salió una costrita. ¿Como una ampolla gigante? Sí, pues. Sí, entonces el loco podía ya después con el calor como sea podía andar así. O sea, pasó el umbral de la ampolla y el sufrimiento. Como un monje tibetano. Oh my God. Como un monje tibetano pero solo era un orate sin zapatillas. Me llama la atención cuando hay gente que... Porque encuentro que puede ser algo interesante de hacer como decir voy a rehusar... Pero como que eso valida cualquier cosa que diga esa persona. Solo porque igual es increíble ese compadre ese compadre como que igual no usa zapatillas y el castro lo eligió como que igual tiene una costra entonces ya no necesita zapatillas está fuera de la zapatilla y habláis con él y le dices bueno la pena de muerte está bien y es como concha tu madre como no te da garantías de nada solo tiene una gran costra en los pies. Claro. Y por eso es mi candidatura con ti. Ya, volvamos al punto por eso me puse en el logro. Ya, volvamos al punto volvamos al punto que queríamos hablar que nos unía a los tres. Que nos unía a los tres. Hay un video muy interesante que va a aparecer ahora en este momento acá. ¿Cierto? Y lo vamos ¿Cierto? Y mientras aparece nosotros podemos hablar algo muy interesante y vamos a estar muteados. La mayoría aunque no todo el disfraz de Orlando del parque temático. ¿Y qué tiene por ejemplo? A ver tengo la camisa que es de Santiago la corbata el fuete y el chaleco de Orlando. Ya pasaron 10 segundos ¿Cierto? Ya pasaron. Es un video muy clásico todo el mundo lo conoce. El niño fanático de Harry Potter sus papás ahí lo llevaron a una feria de fanáticos de Harry Potter Una convención Una convención y el niño habló. Un amigo me dijo que él si lo hubieran grabado cuando era chico es un hueón muy puta normal ahora que es la normalidad podemos entrar en eso pero ¿pa' qué? No, a mí me interesa. Yo voy a comer orejas por 40 minutos de que es normal. Bueno, un niño que no muerda a otros niños eso es normal. ¿Podemos poner algo de criterio? Un niño que no se cague y como que manchen las paredes con caca ¿Qué? Así como oye ¿Por qué se reaccionó? Ya, bueno, sí el hueón ahora es una persona normal pero él dijo si me hubieran grabado cuando chico yo hubiera loco sido exactamente igual me hubieran cagado quizás la infancia la adolescencia incluso la adultez porque puta me veía raro era como una especie de ese niño que no es áspera que no es nada es un niño ¿cachai? aunque tuviera alguna condición distinta pero lo expusieron y le hicieron toda la vida quizás o no no sabemos porque después salió entonces no quedó tan traumado como porque hizo un video en el caso de ese niño en el caso de ese niño en el caso del niño y uno puede decir a estos niños de pintamono o simplemente que son niños y como los grabaron puta que hola cagada ¿cachai? claro como fueron pintados mucha gente hubiese pintado un mono que ese mono precisamente no quería ser pintado casi y el mundo lo pintó no está está haciendo un niño está haciendo un niño pero lo sacaron de su hábitat de la selva de la internet me toca mucho y ahí es donde los guanes se pudo es como ¿qué guan? si soy un niño ¿por qué chucha me pusieron en YouTube? yo estaba hablando de guas de niños yo a veces estaba echado hablándole a una hormiga así como lo que pasa es que es mi mejor amigo mira el pendejo estúpido ¿cómo va a ser amigo una hormiga? eso ¿cachai? oye ¿viste el video del weón que le habla a una hormiga? en realidad un niño aguevonado aguevonado es un estúpido y el niño así mi mundo de fantasía yo en verdad estaba loco un weón lleno de tierra así diciendo lo que pasa igual viene a weona perdón que te deje no oye nunca le habló una hormiga ¿quién crees que soy? ¿quién crees que soy? en Zoom se te ve acá que hay como una una mini lágrima que no cae pero acá la hormiga ahí la hormiga y no quiero pestañear porque si pestañeo si pestañeo cae ¿qué crees que soy weón? y en la hormiga y en la lágrima se ve el reflejo de una hormiga así como no pero hablando fuera de talla no o sea es que es aguevonado pero está bien porque los niños hicimos cosas weonadas y van a seguir siendo cosas weonas porque son niños y son aguevonadas para nosotros que somos como adultos porque los niños tienen todo sentido porque todavía no tienen la regla del adulte yo tú dijiste una guaya que me a mí es clave a veces yo soy un poco extremo en algunas posturas pero yo creo que los niños cuando dijiste esa guaya de la selva me hace mucho sentido es decir la selva al internet ¿tú dejarías un niño solo en la selva? de menos o sea si es un niño de origen que ya en los casos extremos peor ya un niño que solo debe ser en la selva y sabe hacer una arma con un palo no sé Tarzana igual era fue el chico pero dios un niño como los conocemos ahora estos niños blandos que ven cara no porque los niños orígenes de la isla de no sé qué a los cinco años tienen que matar un oso con las manos bueno ya eso eso se sabe no hay un niño normal no yo no lo pondría yo digo que las redes sociales debían ser tratadas como en teoría el alcohol o weas que no son para niños no deberían haber niños en las redes sociales ni ser grabados ni nada deberían estar solo para cuando ya pueden decidir porque quedan marcado de por vida entonces mejor que hay una edad en que ellos puedan decidir de alguna forma decidir que debe estar marcado porque un niño que tiene hueón o esos niños que ahora son memes si po y porque hicieron una cara como si po y ahora como un niño gringo el niño 18 es como ah Melo Melo es treason pon tu cara de asco y siempre hay como un video que hay ya ya ok si y como que quedan pa siempre como entra un barrio es como mira la chica del meme y bueno hay videos de vice que dicen como la chica del meme de la cara de asco 20 años después o 15 años después y uno se mete hueón y siempre son las historias que son como mira al principio si mira fue un poco mala onda porque me sacaban la chucha y todo pero después de 5 años ya me acostumbré después de 5 años ya acostumbré a muchas cosas pero es como bueno tuvo que pasar por eso entonces pienso que deberían estar como la costra del chico de sin zapatos una gran costra con sangre y suciada no creo que deberían estar en internet no quiero que piensen que nosotros estamos tan atrasados en la internet como para ver este video y estar analizándolo este video desde hace mucho tiempo ya debe tener de hecho ¿qué? este niño ahora es un adulto eso sí eso sí de hecho salió ¿lo sorprendo? todavía tengo la marca es de Orlando así la verdad no pero ese ese niño ahora un adulto y salió hablando y salió diciendo ah al regreso el niño Harry Potter y él mismo subió un video a TikTok entonces yo quería hacer este sí ¿por qué? porque acá nosotros podemos ostendar a esos niños de pintamono o de personas simplemente que son niños ¿cierto? pero acá somos 3 adultos pintamono que son más preocupantes todavía porque de alguna manera es como caché ya no es un niño que lo están como su mamá que se lo puso ahí que ese era el chiste que era el chiste antes como la mamá decía ya no su gracia te grababan te llegaron un casting en una de esas y quedabas en una miniserie y tú no querías pero era el chico entonces empezaste a actuar en esa hueá pero ahora ahora somos 3 guanes adultos que estamos haciendo eso a conciencia a conciencia porque los niños sabes que voy a escribir un tratado pero espérate porque es que los niños no tienen teóricamente voluntad legal entonces si son grabados te ha llegado el del porqué yo dije que nada es como al azar en este programa es que estamos con una actriz nacional sentado ¿cierto? estamos con una actriz nacional y no sé si te ha llegado alguna vez este comentario de que hoy bueno todos los actores son pintamonos oh los buenos insoportables yo cuando era chico a los 19 iba salía a carretear y a veces salían estaba con los estudiantes de teatro también que estaban ahí mismo y eran súper y los hueones así como pero nunca pararon nunca nunca de hecho lo que pasa es que además yo me siento muy como reconocida en ese comentario porque era real o sea éramos pintamonos me acuerdo como de la escuela de teatro porque por ejemplo en mi caso yo era como muy tímida en el liceo o sea igual era pintamono pero como ay ya ay no pero fue sin querer como así y de repente fue escuela de teatro y era como todos y todas éramos así y era como ojalá seas o sea da lo mismo no tenés que no tenés que achuncharte ni sentarte en la silla era como todo el día así era una liberación fue como descubrir el mundo y estábamos todos como vestidos de negro así como en el patio como con una ansiedad claro como ansiedad de todos estos años que no fui pintamono entonces ahora puedo serlo entonces que tiene harto sentido imagínate era agotador igual para los pololos para la familia entera para la familia no pero tiene harto sentido porque si en el colegio era como la única que tenía cierta personalidad y de repente están todos los hueones como en la misma aparte que se cambian en cualquier parte una liberación perdón es que yo no me cambio en público oye repasemos oye repasemos en la hueón y hueón cero 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 como pudor pudor si no si es raro eso a mi me pasa también y por un lado están las personas que claro estudian teatro que están explorando su personalidad y que se yo o no y son hueones más callados como sea pero también están las personas que son pintamonos y que no se dedican a nada que ver con la actuación o algo así y uno va a un lugar y están esas personas que están todo el día todo el rato pintando el mono y tú dices ¿por qué chucha? porque a lo mejor son hermanas del medio como yo ¿hermanas del medio? claro yo soy la hermana del medio ah hermanas del medio yo pensé que eran como hermanas del medio del medio hola un saludo para todas mis hermanas del medio el libro del medio pero tú decís ¿por qué los hermanos del medio necesitan más atención? sí yo creo es una teoría bastante aceptada porque acá asocian tú la otra cosa que el hermano o sea perdón el hijo único hermano único hermano único hermano único es una manera cruel de decirlo de una manera hermano único hermano de quién de nadie que también necesitan más atención también pero es distinto porque el hermano del medio compite por atención el hijo único la tiene y está acostumbrado a la atención sí y entonces de repente no la tiene y es como sí eso es terrible cuando y es como que todo oye a mi hijo le pasa eso en Orlando claro no pero hablando en serio sí pues los niños que no compiten es distinto competir por atención que tenerla porque competir significa que no la tienes y la obtienes y cuando la tení está ahí claro es como como la idea de Dios como que no no nace y termina solo está solo está por sobre el tiempo así somos los hijos únicos claro si mi vieja así como que hice un crío un tirano no pero hablando en serio sí pero yo por ejemplo eso de lo de la gente pintamono fuera de su lugar a mí no sé yo el otro día como pensaba esto a la relación del pintamono que cuando chico fue muy pintamono chico así me refiero modo niño qué tan chico modo niño de Harry Potter modo niño de Harry Potter era mismo pintamono 8 años pero claro sí porque como que me acuerdo que era esa volada como de que los adultos se juntaban como hay un momento para hay varios adultos y no me están prestando atención algo no me calza y como que ponía unos lentes y decía como hola hola y me imagino los adultos y son chuchos y tu mamá ríense porfa ríense mirenlo apláudanlo sí entonces ya pero después pasó algo con la capa de Drácula así como tanto así como el simbolote va a enseñar un pasito y de repente llega el conde el conde y le digo hola hola con unas cartas se le dio el libro de magia para principiantes con un nai peculiar que le faltan cartas hola hola apagando el símbolo después paré por muchos años paré por muchos años y porque no sé en la adolescencia como que me volví más callado entonces no no pinté el mono y de hecho ya en el colegio me molestaban los pintamonos porque me ha como esta sensación como de envidia y yo se lo he escuchado a hartos comediantes y dicen los comediantes que son el que pinta el mono o el que mira que pinta el mono y como que siempre mucha gente y todos los comediantes responden no yo soy el callado y la wey y si hay que ya así generalmente es así pero también el caleta de otros weones o sea seguro Jim Carrey estaba callado seguro Jim Carrey con toda esa cantidad de talento es que hay una wea en los comediantes le gusta decir que eran callados que son como que les da las sensaciones son más inteligentes porque eran callados yo estaba callado porque era feo y no podía ser el weón que estaba pintando el mono pero si hubiera tenido otra cara y otro cuerpo y más actitud estaría pintando el mono a lo grande igual a mi me desespera un poco o sea no sé hubo una época que fui de gira como en obras de teatro que eran solo comedias y eran casi puros hombres yo y otra compañera ponte tú y todo el mundo era como en la van me acuerdo que no paraban de contar chistes y era yo sentía que era como una competencia o no una competencia pero era como no podía ver un vacío sin chiste no era como mira la montaña y todo que linda la montaña pero tú también participabas en eso o a ti te cargaba esa wea no podía evitar reírme entonces estaba como riendo así como jajajajaj jajaja jajaja o me duele suena una montaña racho y no ay que la botella aparece no sé bueno es muy buena esa wea de hecho lo que te conté una vez fuimos en un bus cuando estábamos partiendo pura inseguridad con Lucas teníamos como menos de un año haciendo esto y arrendamos una van para ir a un show y eran solo comediantes y había como una o dos personas que no lo eran lo pasaron como el pico y ahora pienso y digo lo pasaron como el pico en ese momento se habían cagado la risa y digo no fue terrible yo creo que esa etapa de usted era como yo con mis amigos en la escuela de teatro como nosotros vestidos de negro así como si la lámpara y todo como si si manuz carrete no sé cuando contaste la wea de tu primero o segundo o incluso ya tercer año que están así como vueltos locos fue la misma wea para nosotros después uno se calma o no hay como una ansiedad y una liberación aparte que está ahí todo el día armando chistes entonces obviamente en tu vida normal también tenés que estar armando chistes pero no les pasa que ahora uno baja un poco los pintamonos o a mí me ha pasado al menos porque ya digo hasta que trabajé de eso antes era como estaba en la hoja voy a hacer mis cositas porque estoy estudiando derecho pero aquí no me va a parar y ahora de verdad a veces digo yo creo que para alguna gente debe ser amargado porque como hago esto y lo hago todo el día de repente voy y disfruto estar piola callado y cuando alguien viene a echarme la talla hay veces que igual hay gente muy muy graciosa que digo Juan yo espero la mitad gracioso que este weón estaría sería millonario pero el compadre tomó tres malas decisiones y el más chistoso el más chistoso el taller ¿cachai? el taller de arreglo es solamente ser chistoso o hay otras maneras de pintar el mono como quizás con dramas también o pintar el mono también como que quizás con los dramas porque como personas que de verdad no pueden como que todo su vida ha sido un drama entonces de repente están muy felices y es como necesito un drama en mi pita claro y contarlo y estar medio y estar medio cagado entonces hay una reunión social y hay una persona medio cagada y hay como puta que le pasó y la guaya ¿cachai? como el acontecido la persona acontecida el acontecido claro como si está todo bien pero nada me asaltaron acá y ya es como si la asaltaron porque no hay algo que ella pidió pero ya o después y después el otro loco como que no es que me va a quedar acá que bueno que diste el ejemplo y dijiste puta ya ya bueno ya la asaltaron no dependía de ella pero hay otro loco al lado no lo arreglaste muy bien si muy bien y que esto es quecha es que bueno que no es quecha el cámara cacha que la cagó y como que hay un tiro brusco que es como ah pero el de al lado eso sí que ha acontecido está muy bueno como que la loca los tipos de personas el acontecido puta la wea claro me asaltaron y me pegaron y la cámara gira y hay otro mundo diciendo estoy medio atrapado ese era el acontecido ahí me quedo ahí me quedo se escucha el otro bueno igual si me llaman en una ambulancia estaría de acá porque tengo acá como un estoque acá como y la cámara no gira no gira se intenta meter en el plano oye wean es que de verdad chiquillo de verdad estoy sangrando está sangrando wean y perdí todo wean perdí mi documento perdí todo nada o sea está bien que soy el sketch me lo evita alguien me podría ayudar alguien del equipo que no pueden cortar por favor me duele me duele ya me está bueno ese ejemplo del acontecido yo yo estoy atrapado estoy atrapado porque está en su huevo y también hay personas que es como quizás para llamar la atención ¿cachai? porque ya hay personas que de verdad sufren y que no pueden no lo eligieron así como no sé del dolor estas personas que están enfermas siempre como que de verdad a lo mejor tu cuerpo es débil y se enferma pero de verdad yo siento que hay veces que no es tan así es como wean te mejoraste bacán sí bacán pero ahora no sé estoy con dolor en la espalda yo creo que o esas personas que son sufridas porque sí te están contando algo bueno pero igual pareciera que lo están pasando como el pico esto es el YouTube te cambiaste de casa sí me llegó ahora la mesa centro pura buena noticia súper bonita pero todo es sí con chisola disfruta sí no pero nunca nunca ya lo dijo Álvaro Sala ese como oye que un wean que era tan pesimista ese como está y bien pero ya se va a pasar ese ya lo dijo el gran maestro los chistes de Álvaro Sala ahora son como proverbios chinos sí ya no dan risa son como wean que uno puede aprender filosofía de vida siempre fueron proverbios chinos creo que antes te reías no estabais tan elevado claro antes claro te reías y lo dejabais ahí en una simple risa yo tengo la meta de aprenderme todos los chistes de Álvaro Sala ok yo dije voy a tirar una pelota como cuando estais intentando no me tiraste un bloque madera no tiré una pelota y dije vamos a ver que sale ahí y nadie me pescó un ejercicio de teatro y cachosa es como ya jugamos con la pelota invisible jugamos con la pelota invisible y de repente eso se admitió un bloque real te dolió así pero bueno estábamos jugando en un ejercicio de teatro sé que en los comentarios sé que en los comentarios alguien me dice yo también y va a ser mentira va a ser para seguirme la talla sé que nadie lo está haciendo como decía todo ah sí yo siendo honesto ni yo lo estoy haciendo es algo que me gustaría hacer pero no tengo una vida que me estará aprendiendo todos los chistes vamos a aprender la mitad por eso nos quedamos los dos callados pero que bueno es como una posibilidad pero es un podcast donde hablamos en serio se tira la talla pero también uno cuando dice mi meta de vida no estáis weando mi meta de vida es como me decían hormigas ahora mismo no bueno te vamos a apoyar si quieres aprenderte a los si no te la saquéis por chiste también qué personaje ha construido que me creyeron que creyeron esta ficción no 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 pero hablando en serio en verdad lo dije porque se me vino por el chiste pero quería volver a lo otro o sea y lo terrible de lo acontecido hablando en serio es que hablando en serio porque Álvaro sabe la mentira salgamos de esto no hay que que lo acontecido a mí me cae muy mal lo acontecido es como el pico de verdad y a veces creo que soy incluso innecesariamente duro no con ello creo que nunca se lo he dicho realmente pero pienso en cosas y digo bueno ya está bien el problema pero bueno no tengo cómo ayudarte ni nadie acá tiene cómo ayudarte entonces todo esto es estúpido y no tiene sentido ¿cachai? como hay gente que de verdad tiene que escuchar esto y en mi mente soy como súper duro pero es porque de alguna forma me lo digo a mí mismo porque yo me he visto en alguna época de mi vida siendo el acontecido ¿cachai? entonces cada vez que cada vez que soy muy duro con el acontecido como en mi mente digo Juan ¿por qué estoy? es porque digo como Juan no esa puerta no hay que tenerla desarrollada con pestillo hay que soldarla y ponerle otra puerta así como va a quedar ahora que cachate que le pusieron como una caja de metal de acido y ya así hay que tener la puerta del acontecido porque siento que tú te relajás un poco porque es rico que te escuchen y te dicen es que cuando te pasa es que cuando te pasa un acontecimiento real es puta que rico no es que claro pero cuando ya son medio falso dar pena es muy agradable como como que puedes caer en una adicción a que te contengan autocomplacencia se llama como eso cuando ya como que en el fondo todo puede dar pena si lo contáis de una buena ¿cachai? recibir 10 veces la gente como todos tus amigos como haciéndote cariño igual y tratándote bien y comprándote cositas y la voy de repente ah mira o al revés vaya vaya así de fácil están todos pasándolo bacán ya así igual el símbolo ya igual hay otras formas de pasarlo bien de verdad bueno ya están todos contando chistes a Álvaro Sala con el símbolo que buen universo culiado malo ojalá alguien escuche toda la temporada escuche la temporada de este programa y como que se fijen todas las veces que Sociedad pone ejemplos de fiestas y siempre son así y haga un mapa conceptual un buen de verdad como la fiesta verso estuve estudiando a Sociedad en el lugar de Sociedad y mira vamos a este ejemplo y tú estás diciendo claro una hueá como hoy hay una pistola y la hueá de repente ya le gustan las pistolas y acá ya ok le gusta la pistola le gusta el símbolo le gusta Álvaro Sala y va conectando hueá como oye origen y puede crear como un monstruo bueno pero en fin entonces cuéntame si habla de los notarios de los notarios esa fijación con las notarías con las notarías las pistolas notarías ok ya está bien ya bueno bueno en fin en fin no lo que pasa es que como que cuando hay gente pasándolo muy bien y ya y como y de pronto alguien empieza a contar eso y como que succiona la tensión entonces no solo es que te preste la tensión sino que la concentra es como un hoyo negro de atención y de diversión porque no le ha pasado que como el acontecido esa figura aparece de repente cuando están todos como echando la talla de repente y bueno así como no y te caga la onda porque si es un amigo y está así y te caga la onda no puedes pasarlo bien hay gente que dice anda raro eso me encanta anda raro y se va a fumar y se va a fumar y se va a fumar y empieza a echarla yo no soy no puedo no lo ves aquí siempre anda así no es como que estoy conversando pero estoy puta hay un huevón ahí todo así y alguien va a hacer el elabón frágil va a hacer el elabón frágil que le va a ir a hablar y se ve todo bien sí qué te pasó amigo estáis bien qué te pasó me cambié de casa que otro tipo de personas que como pintar bueno pintar el mono también imagínate una persona bueno de otro país de cualquier otro país viendo esta vez pintamono qué chucha es eso llama la atención ah verdad llama la atención nos atrasamos bastante editemos esto y pongámoslo al principio esta parte podemos cuando siga pintamono hacer este segmento y decir como pintamono es pintamono qué es pintamono llamarla a una persona que le gusta llamar la atención de cualquier forma pintar el mono una condición enferma de una persona que le gusta llamar la atención una condición psiquiátrica pintar el mono para ni llamar la atención y tú te pusiste como tolerancia cero a ver chicos pintar el mono pintar el mono pero por qué se llama por qué uno le dice pintar el mono no tengo idea porque el mono obvio que el profesor no se lo sabe no creo porque pintar el mono por favor no lo llamemos no 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 lo llamemos yo lo sé un mono en sí mismo es un hueón pintamono cierto un mono es un hueón que le gusta llamar la atención loco esto sea el profesor ya el mono le gusta pintamono si tú eres el guón que maquilla al mono eres porquería el maestro de la hueá esa es mi a ver vamos a ver porque yo pensé que era como pintamonos como alguien que hace muchos dibujos como un guón que dibuja los monos sí como que mira estoy dibujando todos lados monos y todo el mundo viene como mira ya está pintando los monos está pintando los monos va a mi casa y me tiene todas las paredes pintadas con monos es una persona que yo no quiero no quiero los pintamonos igual son personas que uno tú le estáis creyendo al profesor Rosa en serio sí no a Iván Arena Iván Arena pero habláis con Iván Arena hola profe nunca me ha contestado pero quizás a la gente que le gusta lo que creo de aquí es que a lo que saca el programa no te va a contestar pero esto es más triste tengo más mensajes que no me ha contestado mira me alegro mucho profe que no tuvo que cerrar su cuenta ese es un comentario la verdad es de profe sí después otra vez le digo que le vaya bien en la operación profe vamos con todo que se operó hace poco un órgano y están todos en visto ah no te los ves no sé lo admiro un montón profe profe lo sigo desde que tengo memoria lo admiro un montón y lo enviaste y dije ah chucha profe con un asterisco claro profe puede ser que este me responda el profesor voy a dejar un comentario en la última foto que es una ficha entonces tiene poco comentario envía DM por favor por si quieren los chiquillos ayudarme a que la gente del podcast cuando vea esto pero le preguntaste ¿por qué se le dice pintamonos? hola profe porque a la gente que le gusta llamar la atención se le dice pintamonos a quien le podríamos preguntar es al profesor campuzano pero eso es más de ortografía no pero él sabe si tiene un libro como de como de las frases de donde vienen es super extrema derecha él sí pero bueno omitamos eso si queremos ser nosotros no somos esquema de derecha somos independientes porque ser independientes es bueno no importa el profesor campuzano no tiene a ver profe pero mira la hueá que estamos haciendo también no y tú subiste así como a ver no esto es más raro aún hay un instagram altamente pero íntimo mira que tiene cuatro fotos una leyendo un libro otra sosteniendo un libro y no leyéndola otra con mascarilla cocinando y otra en mi quique en un lugar como de vacaciones en mi quique querido junto a Luis Pablo paramédico y Carmen enfermera ya te estáis metiendo la intimidad del loco en la vida privada sí pero no no voy a dar vuelta y mostrarle la hueá voy a escribirle nomás pero no es la foto que está con la gente pon una que esté solo para no cagarle profesor campuzano muy linda su cocina a todo esto ¿por qué? no me gusta que usa chores de jeans ¿qué lee profesor? eso no me va a decir la pregunta es el comentario ¿qué lee profesor? profesor ¿acaso qué dice el lomo de su libro? los pintamonos ¿qué caja? ¿qué caja? ¿el profe main y el libro de los pintamonos oye la hueá lectura sabatina ah no dice mira las calles de las tiendas bueno salgamos de esto si ya dos profesionales le pregunté qué era pintar el mono eso y quizás sí dale vuelta igual por si te responde te llega la notificación oye yo a ver que algo les comenté que a propósito de pintar por ejemplo yo en el liceo era compañera de la arenita arenita jingo y ella dibujaba en la pizarra siempre ¿y qué dibujaba? como en los recreos como cómics bueno y dibujaba bien bueno y la loca era bien el pintamono era pintamono pero ella en la tele ya en el colegio pintamono era pintamono pero quizás pintar el mono en sí mismo no es algo malo porque si algo te gusta y tenés un talento es bonito mostrarlo mostrar algo tampoco es per se malo ¿cachai? porque también se castiga mucho eso de repente decir ah ya está pintando el mono pero mira dibuja bien o al menos ni siquiera dibuja bien porque igual hay que achar que hay gente que hace cosas bien o más o menos o abiertamente mal también son unos fracasados igual no no pero no importa lo que hagáis pero en el fondo como ese castigo en exceso a como mostrar algo es lo más normal así como no mostrarlo también es válido querer mostrar algo y no hay que castigar de sobremanera como alguien que quiere pintar el mono nosotros nos reíamos de los cómics bailaban y claro nos daba risa y nos daba risa porque hay que entender el espacio donde mostrar tu talento por ejemplo en los carretes con mi amigo cuando yo estaba entrando en la universidad en el instituto profesional de Dubokuse estudiaste mucho Dubokuse ¿cuál es la sigla de Dubokuse? Compromiso con la calidad Departamento Universitario Obrero Campesino la sigla Departamento Universitario Obrero Campesino entonces cuando yo estaba en el Departamento Universitario Obrero Campesino y mis amigos del barrio no sé pues estábamos en un cumpleaños así que iban todas mis amigas y mis amigos de la U era como una lata para ellos como que decían weón era como el show de los amigos de la Carol y ellos estaban así como puta no podemos hablar porque todos eran demasiado pero ahí estaba de confianza en un buen momento para pintar el mono pero estaban todos así como que se comían el cumpleaños ¿cachai? y era como la María que es montajista pero igual tiene contacto como en el mundo del cine como con otra gente me dice hay una weá que yo le llamo carrete de actores que es como tú tenés que saber a lo que vais porque si vais con otra expectativa lo podéis pasar mal pero eso intensidad toqueteo baile como movimientos como otro tipo de movimientos pero bueno si lo mentalizáis lo pasáis bien pero si pensáis que vais a estar con algo normal porque me decía imagínate montajista en el cine es básicamente estar frente a un computador el hilo más parecido a un gamer coreano ¿cachai? como en el cine entonces y es como contacto físico como social hay comentarios clichés sobre los actores que les gusta agarrar con todo agarran entre todo son puros son mitos son mitos porque entre pero las personas que estudiantearon no son mitos no son mitos que todo agarran con todo que nadie respeta nada no pero por ejemplo se da mucho que para los otros mundos es raro es que las relaciones de parejas como que es como es como si fueran en un mismo curso todos como pololearon no sé uno pololeó con este después esta con este después esta con esta después y como que se van cambiando pololos a lo largo de la historia porque el mundo es el teatro es que es verdad como que te vas tomando los mismos trabajos los mismos proyectos entonces al final igual es como un mundo entonces no es raro que pues tú la compañía de unos amigos una amiga pololeada con un amigo y después llegó otro y ahora ella pololea con él y ellos dos son súper amigos y no sé no se enojan es parte de la pega yo de verdad siento que yo acto pocas veces como cuando hemos hecho C y yo de verdad encuentro súper difícil como esa habilidad de poder como sentir porque sentir sentimientos que no son de verdad o que son de verdad yo encuentro que es para enfermarse de la cabeza como cuando decir cuando uno piensa mucho como voy a preparar un personaje porque uno no hace esas cosas pero cuando alguien prepara un personaje de alguna forma tiene que sentir cosas que no siente de verdad pero si las sentí son de verdad pero entonces igual eso es un método actoral también porque hay personas que postulan que eso hace mal que lo pasáis mal te estresáis el doble y no es necesario y no es necesario pero esa persona pasó por eso y encontró un método o sea yo no sé como pensáis mira yo en todo me hago si fuera la más experta no pero claro hay técnicas hay técnicas de respiración para la emoción eso entonces como que entrar una emoción y salir de esa pero eso que tú lo decís como en verdad es difícil o sea como me acuerdo una vez tuvimos ocasiones y quedé mal como tres meses por una estupidez que me hicieron no y sabes que me da rabia que la escribí yo mismo o sea por qué mierda no pongo una escena que diga es una fiesta lo pasan bien no tenía que darle cáncer está sonando el símbolo y está cagado la risa no le dio cáncer no entonces quizás y con la música del símbolo y con la gente la notaría así como el símbolo te van a enseñar un pasito nuevo no lo sé qué buena escena de terror así que va a ir caminando una casa el símbolo un pasito nuevo vas a besar uno dos de ahí se caen las paredes son puros notarios que se sacan el traje el otro día pensaba eso de la gente que baila que los pasos son muy marcados ¿te chavés? que no puede ser como uno baila en la vida normal claro si no oye voy a dar una coreografía como definido bueno pero eso quizás lo que va a cerrar quería aclarar un poco el pintar el mono tiene que ver con el contexto y eso es algo nuevo que llegué como después de este programa porque pintar el mono no es en sí mismo malo y lo que hace pintar el mono es el contexto claro por ejemplo acá hay momentos y momentos imagínate acá no quisiéramos pintar el mono el único lugar donde podemos pintar el mono y la gente espera que uno pinte el mono imagínate nos estamos pintando nos estamos ahí los tres hueones hablando de una hueá que nos complica a los tres una hueá que me pasó a mí que estoy medio resfriado ah mira puta la hueá estoy con mucha pega ah puta la hueá mira hueón cuando la gente dice quiero un programa más real bueno eso es la realidad pues hueón fome ritmos reales respiraciones reales y silencio incómodos y silencio incómodos no duele más que la concha su madre pero esa es la vida así es la vida así es la vida y es real no es que yo creo como lo que encuentro lindo pintar el mono lo que encuentro lindo pintar el mono es que es que es que es que es que es que te la queman con nitrógeno espástico no es que queman y queman y no se va y no se va y no se va y no son enrolladas si hueón y a veces te queda mal y después tenés que volver a otra sesión más y te la queman con un spray de nitrógeno de nitrógeno ahí tenía yo una si te salió una no pero cuando era chica bueno vamos a cortar y vamos a hablar de ese tema que es muy interesante es que cuando era chica pero cuando tenés 30 años y tenés una verruca plantada no hay edad tampoco y no hay risa y no hay risa tiene un castario de plata ridículo hueón y esa es la vida real no es que yo creo que lo que es lindo pintar el mono y que lo pensaba a raíz de las películas de Marvel y eso porque pensaba que los superhéroes igual es importante que luzcan distinto a uno porque está como esta idea de como no son demasiado idealizados que obviamente hay más espacio para incluir como más tipos de no sé de físico y de aspectos porque a veces son demasiado tirados para un lado como que todos son igual pero aún así requieren que luzcan distinto y que sean una versión un poco idealizada de lo que creemos que es bueno porque no quiero que el hueón que salva el mundo se vea como yo quiero que sea una fantasía quiero que el loco sea fuerte y que pueda combatir a los malos no quiero que la fantasía sea azul un hueón como yo con un traje apretado que parece una prieta que se tiene que poner el calzoncillo el boxer más arriba para que no se le note la guata no quiero que sea eso no quiero y que el boxer y que el boxer se usa como medio boxer medio faja no quiero que sea así Ignacio ¿por qué? ¿qué pasó en tu infancia? en serio es importante que la weá sea fantasía y quizás pintar el mono también es lindo en ese sentido porque igual hay un poco fantasía cuando la gente pinta el mono te saca un poco de la cotidianidad te lleva como a alguna historia algún chiste a algo bonito de vivir que no es la realidad pero que estas personas que pintan el mono te sacan de eso y eso igual es lo bonito y por eso la gente también agradece que uno pinte el mono porque dicen tengo una pyme y se me ocurrió poner una pyme de escape room justo ante la pandemia no lo he pasado bien y escucho el podcast de ustedes y me cago en la risa y me sacan un poco de eso nosotros mismos nosotros tres podemos estar más o menos deprimidos y un asado y justo nos tocó un guan más bueno que la chucha puta que se agradece no te calles por favor sigue es bacán es la zorra cada vez que estoy bajoneado me toco un guan pintamono anónimo anónimo que no lucra con su pintamonés gracias por evaluarte un pintamono humilde oye Carol muchísimas gracias por haber sido gracias por la invitación estamos muy felices pasé por demasiadas emociones como si van sacalas sacalas hagamos unos ejercicios después tirémonos a estas pelotas como que recorramos y también hay que descubrir cómo salir de aquí también ah pero mira cacha lo que dice debajo del vaso ah te estoy vistando al mono todo para abajo muchas gracias chau 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 whisky valentine disfrútalo como tú quieras de tres cycles las bicicletas urbanas de la capital dos cero dos producciones grandes coproducciones presentaron Sí, un nuevo capítulo de Lucas y Susías Una vez más